Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a probar novedades de Mercadona. Hace tiempo que quería hacer este vídeo, lo que pasa es que los Mercadona que están cerca de mi casa o no traen las novedades o tardan mogollón en traerlas, entonces bueno, he comprado así las que he encontrado. Muchas que quería no las hay, no sé si en algún momento llegaron, pero de momento no están. Así que nada, no puedo probarlas, pero bueno, voy a probar las que he comprado, que son unas cuantas cosas y os las voy a enseñar. Bueno, hay dos cosas que quería probar y tenía muchas ganas, pero no he encontrado. Llevo meses detrás de la carne enmechada, he probado la de kebab, la de fajitas, pero también hay carne enmechada y la verdad es que he ido a tres Mercadonas y no lo encuentro. No sé, es que está agotado, pero en los que yo voy no está porque no está ni el hueco ni nada. O sea que no lo han traído, no sé por qué, porque tengo un montón de ganas de probarlo porque tiene pintaza. Y otra cosa que quería probar y tampoco he podido porque no lo he encontrado es la crema de pistacho que ha salido nueva, que es como la crema Kinder, pero con sabor pistacho, que también debe estar brutal y también me he quedado con las ganas porque no está. Voy a empezar por tabletas de chocolate. Encontré esta que vi que era novedad. No soy yo muy de Strachatela, pero bueno, vamos a ver. Compré también, bueno, aunque ya la he empezado, la de Lotus, que bueno, no es una novedad, pero yo la compré en su día para probarla. No la he vuelto a comprar y me encantó, así que por antojo la he comprado y os voy a enseñar las dos. Primero la de Strachatela. A ver cómo es. Bueno, el tamaño es igual que la otra. A ver. El chocolate negro. No soy muy fan del chocolate negro, pero bueno, no sé por qué está. Yo creo que no me va a gustar mucho. Vale, a ver, así por dentro. Tiene trocitos de chocolate y cruje. Si te gusta el chocolate negro, está bien. No es que sea fuerte, fuerte el chocolate negro, pero... Se notan los trocitos de chocolate por dentro. No soy muy fan, pero no está mala. Bueno, el de Lotus ya lo hemos comido en casa, o sea que está un poco medio comida, pero es que esta es una brutalidad. Los trocitos de galleta y crema lotus. Sí que es verdad que a mí me encanta el dulce y hasta para mí es demasiado azúcar. Empalaba muchísimo. Es que está brutal. Tiene un mogollón de crema. Está buenísimo, pero... Es para comer un poquito y no comer más, porque es que es imposible. Pero el sabor es increíble. Me comería todo. Se te queda el saborcillo que está buenísima. Vale. Lo siguiente que voy a probar es esto que me salía como novedad, que es... KitKat, pero la versión hacendado. A ver qué tal, porque yo a todo esto tengo una expectativa súper alta, porque me encanta lo que hace hacendado. Vale, vienen cuatro paquetes. Un poco más pequeño que el KitKat. Y a ver cómo es por dentro. Bueno, pues la forma es igual. Sí, es más pequeño que un KitKat. A ver, por dentro. Bueno, es igual. Es igual que el KitKat. A ver. Sabe muy diferente. Me gusta más el KitKat. Está bien. Tiene un sabor ahí. Está bueno. Pero de primera es como que se nota súper diferente, pero no está mal. Lo siguiente que voy a probar son estas cookies de caramelo. Me quiere sonar como que las he probado, no estas. Pero igual de otra marca. No lo sé. O sea, no tengo el recuerdo de haberlas probado, pero como que me quieren sonar de algo. No sé. Caramelo. Si es de caramelo, tengo las expectativas altas. Como que me van a gustar. No, ya sé que me recuerda, en Manchester, comí cookies así, pero muy grandes, eran iguales. Pero, y rellenas de caramelo, caramelo salado. Este no pone nada que sea salado. También tiene chocolate. Tiene chocolate y caramelo. Y de eso me suena. Son bonitas, o sea, se las ve como en la forma bien hecha. Y a ver. Son blanditas. Bueno, esto va a estar buenísimo. Tiene pepitas de chocolate y en el centro el caramelo. Está muy bueno. Voy a coger un poco más de caramelo. Tiene bastante caramelo. Está bueno. Es lo mismo que el chocolate, al final, Lotus, está muy bien para comer una. Y eso que yo soy súper colosa. Pero, esto, acabas con un dor de tripa. Siempre comes todo increíble. Pero están muy buenas. Muy buenas. Cuando acabe todo, voy a puntuar porque se me ha olvidado hacerlo. Y creo que es lo guay. Lo siguiente, que tenía muchas ganas de probar, porque lo he visto como que es novedad. Y todo el mundo está probando. Son las barritas de chocolate blanco. Como las... Kinder Bueno. Chocolate blanco. Yo soy muy fan del chocolate blanco, así que... Espero que no me decepcione. La pinta igual. También, bueno. Las hay de marcas en dado. El chocolate normal, que son las primeras que sacaron, ya están muy buenas. Así que estas... No espero menos. O sea, tiene que ser igual o mejor, porque el chocolate blanco me encanta. Se diferencian del Kinder Bueno. Bastante, pero... Es igual con la crema, pero sí que el sabor. El sabor de fuera, el chocolate... Es diferente, porque el relleno de dentro es el relleno de crema Kinder. El que venden en Mercadona, que es... Que sabe a Kinder Bueno, totalmente. Pero yo lo encuentro diferente. Yo creo que es el chocolate blanco de la cobertura. Que es diferente. Pero está muy bueno. Y por último... Me ponía como novedad. No sabía que lo vendía. Es... El... Pan de croissant. El croissant. Marca Hacendado. No lo sabía, así que lo he visto. Y lo he... Lo he cogido, porque hay que probarlo esto. La verdad es que... Lo que veo aquí... Es la misma pinta que el croissant. La misma. Igual, igual. Yo creo, pero es igual. La misma forma. Igual el croissant es más amarillo. Como que tiene más mantequilla. No lo sé. Voy a ver si no la lío. Igual tiene... Sí, se ve como más forma de croissant. Sabe igual. Bueno. Yo creo que sabe menos... A croissant. Estas. Que el croissant. Está muy bueno. Y sabe... Prácticamente igual. Pero yo creo que... El croissant tiene más sabor... A croissant. Pero está muy bueno. Voy a poner luego cuando haga el... La puntuación. Los precios. Porque... Ahora mismo no me acuerdo. Pero lo voy a dejar. Está bueno. Está bien. Y me queda una cosa... Que no me acordaba. Que son unos helados que tenía muchas ganas de probar. Después de comer todo. No sé si me va a entrar muy bien. Porque estoy ya llena. Pero hay que probarles porque tienen una pintaza increíble. Vale. Y lo último son estos helados. Son mini, menos mal. De galleta lotus. Y tiene crema lotus, creo. Va a ser una locura. Yo creo que van a estar buenísimos. Lo que pasa es que es lo mismo que el chocolate. Está bien que sean pequeños. Porque yo creo que es para comer uno como mucho. Y ya. Uf. Qué buena pinta. El color ya. El color del lotus. Me encanta que sea de este tamaño. Porque si no, es imposible comerle. Qué bonito el color. Sabe un montón a la galleta lotus. Pero un montón. Lo que no sé es si hay crema. La crema lotus que hay es esta. No sé si al morder hay más. Hay poquita. En sí que va a haber más. Pero igual mejor. Porque si no, va a ser demasiado dulce. Hay crema lotus. Bastante, aunque parezca que no. Hay. Está buenísimo. Uf. Buenísimo. He comprado también, aunque no sea de comida. Os lo enseño. Y ya hablé de ello en otro vídeo. Estas ampollas. Que las utilizo. Antes de ir a dormir. Una al día. Es lo mejor. Para mí. El mejor descubrimiento. 1,50. Y tienes para una semana. Te deja la piel súper hidratada. Yo hacía mucho tiempo que no tenía la piel tan bien. Y eso que la tengo sensible. Me encanta. Y este serum. También me gusta mucho. Para día y para noche. Sí que es verdad que. No es que dure mucho. Pero bueno. Cuesta 6 euros. Y 1,50. Por el precio. Está muy bien. Y este también me gusta mucho. Y huele súper bien. Voy a puntuar. Y decidir el precio. Porque tengo aquí el ticket. Vale. Primero. El chocolate de Stracciatella. Cuesta 1 euro. Está muy bien. Por 1 euro. Yo no soy muy fan. Está bueno. Pero es que yo no soy ni muy fan del chocolate negro. Ni de la Stracciatella. Entonces. ¿Está bueno? Sí. Pero le voy a dar. Un 5. El precio muy bien. 1 euro. Está muy bien. Y el Lotus. También 1 euro. Para mí esto es un 10. Está buenísimo. Pero lo mismo. Empalaba muchísimo. Porque tiene mucho producto. Tanto la galleta como la crema. Demasiado. Entonces. Pero le doy un 10. Porque está brutal. Lo siguiente que he probado. Que es. Esto. Como rollo Kit Kat. Cuesta. Cuesta 1,60. Para mí. Ni puni pa. O sea. Está mucho mejor para mí. El Kit Kat. Sí que es verdad. Que. Después. Al comer más trozos. Me ha gustado más. Pero el primer trozo. Como que no me sabía. No sé que me sabía. Pero. Regular. Pero bueno. 1 euro 60. Vienen 4. Y. Bueno. No está mal. O sea. Para seguir del paso. Pero para mí. Mucho mejor el Kit Kat. Le voy a poner. Un 6. Lo siguiente. Que he probado. Son las galletas de caramelo. Las cookies de caramelo. Que es 1,70. Viene bastante. O sea. Que está muy bien. La verdad. Y le voy a poner. Pues. Un 8. Porque están bastante bien. Para comerte así. Dos. Con el café. O tal. Bien. Porque también. Al llevar caramelo. He empalado un poco. Pero. Me gusta. Así que. Sí. Le voy a poner. Un 8. Luego. Las barritas de chocolate blanco. Que cuestan. 1,85. Vienen 6 barritas. Creo que. Bastante bien. Porque comparado con Kinder Bueno. Que te cuesta. Dos barritas. Un euro. Un euro. Y algo. Yo creo que ya más de un euro. El chocolate. La cobertura de fuera. No me sabe. Igual. Me sabe diferente. Pero. Por el precio que tiene. Súper bien. Así que le voy a dar. Un 8,5. Porque está. Bastante bien. Lo siguiente. Que he probado. Ha sido. El. El croissant. Sí. El croissant. Este. La. La versión. Hacendado. De croissant. La verdad. Tiene más sabor. El croissant. No sé cuánto cuesta. A ver cuánto cuesta. 2,25. Yo creo que el croissant. Es más caro. Igual un euro. Más caro. Aunque creo que ya ha bajado. Como sabor. Me parece que tiene más sabor el croissant. Más a croissant. Esto está bueno. Pero es como un sabor más suave. La textura y eso sí. Pero. El sabor le veo como más suave. Entonces yo le voy a dar. Un 7. Porque está bien. Pero. Bueno. Tampoco. Sin más. Y por último. Los helados. Cuestan. 3,20. Vienen 8. Para mí el tamaño es perfecto. Porque si no. Más grande. Es muy empalagoso. A este le doy. Un 9,5. Porque están muy buenos. Igual. Sabe demasiado a la galleta. Están brutales. Así que yo le doy. Un 9,5. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Probar las novedades. Aunque me he quedado con ganas de probar un par más. Pero bueno. La verdad. Creo que es mi vídeo favorito. Me encanta ver vídeos de gente probando cosas en internet. Así que seguramente haga más. Sobre todo de dulces o así. De golosinas. Y cosas. Me gusta mucho probar cosas de otros países. Así que me encantaría comprar y probar dulces. Tres argentinos. Japoneses. Mexicanos. Para probar. Porque me divierte un montón. Y me encanta comer. Así que lo voy a disfrutar mucho. Así que si os gusta el vídeo. Darle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.